Estás exagerando un poquito. No, pero es gigante, además. Es el nombre de ser peñado. Es el espectáculo. Lleno un teatro de verano. Lleno el interior. Bueno, trabaja con Pablito Magno, además. Llena el interior. Con forman esto. Bueno, esa es la mancha que todos tenemos. Ahí lo estamos viendo. Ahí lo tenemos. ¡Gigante! ¡Va para ir! ¡Enorme! El Terraja con más onda de la historia de Europa. ¡Qué buen programa! Siempre quiero venir acá. ¿Qué canal estás mirando? Ninguno. Estoy acá en el canal. Ahora te dice que está el coco. Vos, que soy un viejo choto, si me permite el término con todo esto, yo le quiero mandar un beso grande a toda la producción de ese enorme programa, que eso sí es enorme, porque me han tenido una paciencia. Soy muy malo con todas estas comunicaciones. ¿Estoy saliendo bien? ¿Se ve? Estás bárbaro. Sí. Mejor que nunca. Es espectacular. Un milagro. ¿Fue complicado el tema de la videollamada? Yo soy complicado. Yo no entiendo nada. No sé dónde tengo que mirar. No sé qué tengo que hacer. Me quedo quieto. Me decían, bajá la cámara. Y yo no sabía si bajarme yo. ¿Estás agachado? Me decían. ¿Qué cosa? 62. 62. De verdad, me cuesta mucho. Y, claro, ahora estamos en esta época que todo es por acá, ¿viste? Todo es por acá. Hablas con gente virtualmente. Entonces, es complejo para mí, de verdad. Pero gracias. ¿Cómo andan vos? No, bien, bien, bien. Acá con muchas ganas de charlar contigo, saber cómo está llegando todo esto, ¿no? Pero, más allá de eso, vos estabas pensando, es complejo. Estás diciendo que es complejo el tema de comunicarte de esta manera. Has asumido muchas cosas, muchos desafíos complejos en tu vida, ¿no? Por ejemplo, el espectáculo... Bueno, eso sí. Es el papá, claro. Pero, puntualmente, en su rol profesional, artístico, fue complejo ponerte al hombro la organización del espectáculo gigante del Teatro Verano, ¿no? Bueno, sí. A ver, la realidad es que, al principio, cuando yo lo imaginé, era, no, voy a hacer un Teatro Verano. Y fue un sueño. Y la gente se me miraba y me decía, ¿qué? No, mijo. ¿Qué estás haciendo? Bueno, esas imágenes son del Xi'an también. Bueno, esto fue, bueno, enseguida, en enero. En enero, el monumental de la costa ahí, antes de arrancar carnaval. Eso fue divino también ahí, la gente de la costa de lo más grande que hay. Bueno, lo del Teatro Verano, sí, era una locura, básicamente. El espectáculo se llamó gigante, en todo caso, por lo que era un lugar y no por mi tamaño, que mido 1,69 metros, soy una porquería. Entonces, la realidad es que hacer un show en el Teatro Verano, bueno, ahí están las imágenes, era un sueño. Y la gente, increíblemente, logró que ese sueño fuera posible, básicamente porque se puso ese sueño al hombro. Yo siempre digo, el agradecimiento es al público exclusivamente porque yo no tengo una afluencia de público que diga, vos, pongo un show en el Teatro Verano, ah, se va a llenar. No, la gente empezó a decir, vos, vamos a ayudar a este loco que va a quedar regalado, vamos a hacer el show. Porque, claro, lo va a hacer para 150 personas. Y la gente compraba la entrada y era, vos, ya quedan 5 menos, ya compré mi familia. Era una cosa de verdad. Eso fue mi culpa, Germán. Fue la primera pandemia que tuvimos en este país cuando llenaste todos los teatros, ¿no? Creo que ahí contagiaste a todo el mundo. Contagiaste a todo el mundo sin ninguna duda. Porque la gente no sabe, la gente cree, estas imágenes debes de verlas y debes de emocionarte. Pero porque la gente no sabe, la gente puede creer que, ah, bueno, llegó ese día, actuó y se fue. Y no tiene ni idea todo lo que trabajaste para eso. Porque todo lo que tiene que ver con el espectáculo recayó sobre tu trabajo. Sí, sí, fueron, la verdad que fueron 6 meses de laburo. Por eso te digo, era, o sea, había como que pasar de un teatro a un recital, ¿viste? Esa era como la, como simbólicamente para que la gente lo comprenda. En un teatro, bueno, hay determinadas condiciones que ya están dadas y, bueno, uno tiene que trabajar sobre todas las cosas desde lo artístico. Cuando vos pensás un teatro verano tenés que pensar en lo artístico y en lo logístico. Que lo logístico significa que básicamente 4.000 y pico, casi 5.000 personas tengan una seguridad adecuada, ambulancia, entradas, volentería, acomodadores, bueno, está, seguridad arriba, abajo, la iluminación, el sonido, este, todo eso es, corre por cuenta del organizador en el teatro verano. El teatro verano te rienda al lugar, o sea, básicamente te dice, hacelo acá, te da como el espacio. Claro, totalmente. Claro, como yo te dijera, voy a un camping y te doy la parcela, ¿entendés? Bueno, está, vos haces. Ahí tuviste que armar un equipo de trabajo. Sí, 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 mucha gente arriba y abajo del escenario. Yo lo sentí como si fuera, viste cuando cumplís años así, o sea, no sé, gente que cumpla, no sé, el Rusito, pero ¿qué edad tenés vos, Rusito o no? Vos sos joven. Yo tengo 28, cumplo 29 ahora. 28, está. Claro, no sé, cuando cumplís 30 o 40, como esos números redondos, bueno, yo sentí que estaba cumpliendo años y que todos los invitados que había arriba del escenario eran gente que a mí, que a mí me encantaba lo que hacía, viste, tuve la posibilidad de que estuviera la trasnochada, Denis Celía, yo qué sé, Maxi Pablo Porciúncula, bueno, Pablito, Seba y Pablo Llenar, los tres amigos de estos, Lucía, Danilo, Danilo Maso, o sea, gente que yo admiro mucho lo que hace, que quiero mucho y que vos me dijeron, sí, vamos, y arriba del escenario hicimos una cosa de, no sé, tres horas y pico, fue realmente inolvidable, todo fue inolvidable, pero sobre todo el público. Vos, el público era, hacía un frío, hacía un frío que yo decía vos, la gente capaz que no sabe, pero de arriba del escenario se ve todo, que yo estaba arriba del escenario y la gente con bufandas, así muertas de frío, sí, decime a mí. Estamos viendo y se me viene a la cabeza, seguramente un sueño cumplido, una meta, un objetivo alcanzado, ¿y cuál es el próximo? ¿Ya pensaste? Ah, sí, yo tengo muchos defectos, pero te voy a contar el principal, que tengo una ansiedad que me, que vos, es insoportablemente ansioso. Soy la persona que tira la cisterna antes de hacer, o sea, ¿me explico? O sea, no está terminado y ya estoy, estoy de verdad, tengo una ansiedad muy grande. Entonces, yo no me había subido al teatro de verano y yo decía, yo después de esto quiero hacer el Antel Arena. Claro. Y ir a este 2020, el Antel Arena, digo era, porque bueno, en estas condiciones obviamente que es muy difícil visualizarlo y las previsiones, vamos a decir, de lo que va a venir, no son muy positivas con respecto a eso. Pero bueno, veremos qué sucede. Pero sigue ahí latente ese sueño y estás trabajando para eso. Sí, ya me visualicé arriba de esa Antel Arena, o sea, no, eso va a suceder. O sea, yo tengo como una cosa de que me trato de visualizarme, no me quiero poner profundo ahora en la mañana, cuarentena, lunes, pero sí, yo trato de, laboralmente hablando, y personalmente a veces me cuesta más, porque está, porque suceden otras cosas, pero yo laboralmente dependo casi exclusivamente de mi convencimiento después del trabajo, del trabajo de un montón de gente y mío también. Pero sí, yo me visualizo en los lugares, yo en el Teatro de Verano, años anteriores ya decía, yo quiero hacerlo acá. Y me lo decía para mí, no era una cuestión de decírselo a nadie, ni hacerme el crá, ni bueno, la voy a romper. No, era un sueño mío. Y bueno, adelanté la arena desde que fui, eso es una locura que tenemos en Uruguay, que seguramente valoremos, pero algunas personas capaz que todavía no, pero es una belleza. Y yo quiero hacer mi show ahí, un artista quiere hacer el show en el mejor lugar o en el lugar más lindo que se pueda. A menos mal que aclaraste, porque pensé que querías que te contratara un equipo de básquetbol. La veía difícil, la veía difícil. Germán, voy a tocar uno de los temas que yo sé que a uno te gusta mucho, que estás en un conflicto, también un conflicto interno, y con ese ser humano, ¿verdad? Que sigue creciendo, sigue acaparando la tensión. Es más, a mí, voy a ser sincero, las veces que fui con los muchachos al Teatro Verano, que es mi momento, mi lugar, mi espacio, donde mis chicas de 70, 80 se mueren por mí, había un chiquitito que dice que es tu hijo y le pedían fotos a él. Y yo quedaba en el costado esperándolo después que transpiré la gota gorda, ¿verdad? Por 70 minutos y le esperaba, o sea, realmente, ¿cómo vas llevando esa convivencia? Porque obviamente sigo tu vida a través de las redes sociales, pero cada día se está transformando en más artista. A mí me está molestando un poco, de verdad. Además, va a empezar a cobrar barato, entonces, más talentoso que yo y cobra barato. Olvidate, me dejas el laburo. Hermoso. Vos, lo de Mateo, ahí lo vemos cocinar, cocina, cocina con la madre, o sea, porque le encanta cocinar todo el tiempo. Vos, es, lo de Mateo es increíble. A ver, pará, capaz que me ha doy silencio para escucharlo. ¿Está con audio eso? Estamos viendo imágenes. Estamos viendo, a ver si lo podemos escuchar. ¿Puedo ponerle sal? ¿Sal? Sí. ¿Huevo y sal? Sí. Está, ¿y así qué te queda? Una hamburguesa rica. No, no creo que te quede una hamburguesa rica. Sí. Bueno, se ve que está pasando hambre la cosa acá en la cuarentena, porque con un huevo y sal haces hamburguesa. Bueno, ahí va la sal. Perfecto. Aprende, Borneo. Un poco más de sal. Bien. Bueno, ya estaríamos. No es salsa para hipertensos, ¿eh? Ya estaría, esa es de las caras, hijo. Esa sale de las caras, es cheta. Estamos, estamos, estamos. ¿Qué es lo que nos ponemos por esto? No sé, tú sos el chef. ¿Qué se le pone a eso? Capaz, capaz una arena. ¿Arena? Sí, claro. Con la táctica de la ruptura de huevo. ¿Estás haciendo un novelé? Ay, qué divino. No, no, Mateo. Es un carajo. Lo banco a morir. ¿Y con esos dos padres que tiene, qué querés? Bueno, bueno. Indudablemente que sus padres son artistas, y eso no debe funcionar muy bien en su pequeño cerebro de niño de tres, de que sus padres estén locos como estamos con Lucía. Básicamente, lo digo positivamente, pero nosotros lo sobreestimulamos todo el tiempo. Claro. O sea, nos hacemos cargo. Estamos todo el día, o sea, bailando, cantando, saltando. Mateo es un niño, nosotros entendemos que es feliz, pero claro, a veces se pasa para el otro lado. Y de verdad, no lo aguanto más. Es sinceridad brutal. Quiero que se vaya de mi casa. La gente no puede creer que yo diga esto, pero es verdad. Hay momentos que no lo quiero. Hay momentos que lo miramos con la madre y decimos, no lo necesitábamos. Él lo mandó. Esto es muy difícil porque es una honestidad brutal que a veces, no sé si nos cuesta reconocer, pero el amor que te genera un niño va de la mano a veces con, de verdad, con no soportar más eso. Y ahora con la cuarentena esto se va potenciando porque de verdad son 40 días que tenés que empezar a generar actividades y no sabés ya qué hacer. 46 llevamos y esto es tremendo. No, por Dios, por Dios, no soporto más. Es verdad, vos hablaste de la cuarentena. Yo quiero hablar en serio contigo porque vos sos... Esto que estás diciendo yo te lo he escuchado más de una vez y sé que lo decís de lo más profundo de tu corazón. Y con esa honestidad, además, sos un gran analista de la realidad. Y a mí me gustaría conocer también tu opinión sobre esta situación que estamos viviendo, sobre este virus que comenzó siendo un virus cheto, ¿no? O sea, digo, porque por cómo nos llegó a los uruguayos comenzó siendo un virus cheto. Acá, acá. Acá comenzó siendo un virus cheto. Y hoy el tema de los barbijos. Hoy en día podemos distinguir a un cheto de un terraja por el tapabocas, por cómo sobrelleva toda esta cuarentena, por el virus. ¿Vos hiciste un análisis de la realidad de toda esta situación epidemiológica que estamos viviendo? Bueno, es una gran verdad eso que era un virus cheto. Por fin, por fin, primero le tocó a los chetos. No digo eso en serio, pero... Pero bueno, no, sí, sí, era muy cheto porque además de una señora que era una cosa... Yo no sé si era una mujer esa señora, le mandamos un beso grande a Carmela. No sé si era una señora o era un holograma. Era una cosa que voy a decir, no puede existir alguien así. Era una cosa así, hermosamente divina. Y claro, y sí, y hoy en día es el virus de todos, claramente. Este virus yo creo que vino sobre todo a darnos lugar a nosotros, los artistas o los bohemios o los terrajas, a darnos un marco legal de que ahora, o sea, podremos estar al pedo, básicamente, en tu casa, haciendo nada. Y eso es salvar al mundo. ¿Estás cuenta que antes? Claro, es lo que le estamos inculcando a los niños, ¿no? Antes yo era un mugriento, un vago, un bohemio, un tipo que no quiere salir a la vida, que de verdad es una porquería de persona. Y ahora, señora, señor, estoy salvando al mundo, quedándome en mi casa, y que me coman las pulgas como me comían antes, pero ahora estoy salvando al mundo. Y bueno, y lo de los tapabocas, y hay gente... Yo ayer vi una persona que tenía una bolsa de nylon, porque hay bolsas y bolsas de nylon, pero un terraja que se puso... Señor, señor, no se ponga una bolsa de nylon, no tapa nada. Yo espero que no haga lo de la bolsa de nylon, lo haga con todo lo que sea protección en su vida, ¿no? Imagínate, imagínate. Vamos a tener una nueva china acá entre nosotros, básicamente por su bolsa de nylon. Sí, y hay gente que, obviamente, como todo, los barbijos, por supuesto, por una cuestión de salud, hoy en día todo el mundo lo tiene que usar, pero claro, hay gente que aprovecha y empieza a poner barbijos con diseños, y bueno, y ves chetas que no están por coronavirus, o sea, que están haciendo pose con el barbijo, no sé qué, no sé cuánto, y claro, yo tengo cara, yo tengo una cara complicada, o sea, yo sé que tengo una cara complicada, tengo una cara de terraja. A la gente, o sea, el barbijo le queda por algo de salud, yo me pongo el barbijo y parece que voy a chorear un hábitat, de verdad. Yo me lo quiero poner para que la gente pueda hacer esto. Sí, 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 barbijo en vivo, barbijo en vivo, Germán, esto es televisión en vivo. Germán, va a buscar su barbijo, vamos a conocer el barbijo de Germán. Me muero, me muero. No, mete miedo. Claro. No, 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 idate, no, idate. Y es lo que soy, con estos ojos, esta ceja, y con el tapabocas este, de verdad. salí corriendo, o sea, conmigo no hay distancia social de salud, hay distancia social de cara de chorro. Sí, sí, de seguridad, distancia segura, claro, mirá eso. Qué lindo, qué maravilla. Germán. Dígalo. Obviamente que esto nos hace, bueno, está el término perilla, ¿no? Hay que ajustar la perilla, obviamente, y también empezar a reflexionar y empezar a cambiar. Estamos diciendo que va a haber otra normalidad, va a haber otro tipo de costumbres en cada uno de nosotros, en la cotidiana, obviamente. Y a nivel humorístico, ¿te ves haciendo otro tipo de cosas? O a nivel artístico, perdón, capaz no quiero tocar el humor, no quiero encasillar, porque estoy seguro que vos podés hacer muchas cosas, sos un abanico de espacios, ahí que lo vas a poder realizar de manera maravillosa. ¿Te viste haciendo otro tipo de cosas en este rubro? ¿Después de esta pandemia? Artísticamente hablando, y me estoy viendo básicamente con cualquier cosa que me dé un mango, porque está bravo. No, la realidad es que obviamente que yo creo que hay que cambiar, hay que cambiar un montón de pensamientos o de laboralmente hablando, ¿no? Yo soy un loco que intenté siempre, o estos últimos años, tratar de elegir lo que hago siempre que pueda y tratar de priorizar algunas cosas por sobre otras. Creo, sí, lamentablemente, lo digo, lamentablemente, yo soy un privilegiado, no tengo no tengo por qué quejarme, pero nuestro, nuestra labor, la de los artistas, claramente va a ser la última en aparecer y en reaparecer, por así decirlo. Entonces, en ese camino, creo que vamos a tener, yo por lo menos voy a tener que empezar a cambiar un poco la mirada, y capaz que aceptar algunas otras cosas artísticas que capaz que no me colgaban tanto o no me colgaban tanto por una cuestión básicamente económica y esto es es indudable, o sea, nosotros, yo estoy a ingresos estoy a ingresos cero básicamente hace un buen tiempo y por un buen tiempo quizás siga siendo así. Yo por lo menos vivo exclusivamente de las entradas de los teatros, entonces, sí, me veo haciendo otras cosas artísticas siempre y cuando dentro de todo me gusten, pero sí, tratando de abrir, como decías vos, el abanico, porque bueno, porque creo que la situación va a implicar eso, va a implicar que uno salga a buscarla más que lo que lo hacía de costumbre. Sí, sí, va a pasar y va a salir va a pasar adelante. Va para ahí todo ahora. Va para ahí todo. Pero va para ahí. No va ahí. No va ahí.